¡Suscríbete! Dos estrellitas tenía yo cuando te vi Dos ilusiones y una razón para vivir Como la luna que brillaba en nuestra noche Una canción nos recordaba que el amor Era hermoso descubrirte entre mis brazos Llenarte de cariño el corazón Llenarte de cariño el corazón Dos estrellitas subieron hasta el paraíso Allá muy lejos hablaron con alguien que dijo Es el amor, es el amor, es la ilusión de verte Y de quererte con tanto amor Y de quererte con tanto amor El otro lado del corazón Como solo un beso de rosa suspira Divina razón de verte Y de quererte con tanto amor Con tanto amor Viene del cielo la ilusión de un gran amor Dos estrellitas subieron hasta el paraíso De primavera tiene lágrimas el sol, el sol Dos estrellitas subieron hasta el paraíso ¿Cómo no amarte si naciste de mi flor? Dos estrellitas subieron hasta el paraíso Lo tengo todo mujer Si apareces en mi vida Dos estrellitas subieron hasta el paraíso ¡Ahí! ¡Mira, mira! ¡Qué rico, mami! Mariposita de primavera Mariposita ¡Ay! ¡Mulada abuela! Me muero si tú no estás No puedo vivir sin verte Mariposita de primavera Mariposita ¡Ay! ¡Mulada abuela! Mariposita de primavera Mariposita ¡Ay! ¡Mulada abuela! Mariposita de primavera 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 Gracias por ver el video.